Si cualquiera te puede meterle, entonces no te meto Tú eras disto a jugar con los hombres La mía es de una vez te respeto Y ya me di cuenta que tú Eres la verdadera con mi gente Y yo tengo carita de muñeco Pero niñao, no soy tu vete Tú mi baby, no te lo metes Andas perrito y te gira el cacete Vas a tener que joder mucho por este ded Yo no me fajo por un bobo Porque tú sabes que un bobo Prometí tu eres una falta de respeto Mi niña tiene las garitas de concreto Si ves cualquiera por eso ya no te meto Yo no me instalo y menos con un tarrego Y tienes que jorarme pipidita Y tienes que jorarme pipidita Y tienes que jorarme pipidita Camina, 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 camina Tienes que jorarme pipidita Aún me la cola, la fila, la fila Ahora, córrete Un, tín, dos, tíne, tres, tíne Que tú me sacas los pines Porque tú te ha vuelto una comparsa Ahorita mi amor te ganas un recoquine Tú bailas y espero te pegas mucho Que tú tengamos ese nuevo problema Yo te hice caso un tiempo para repugnarte Hoy está el mundo preparado para decirle que va Tú, mi pipi, no te lo metes Andas al perrito y te vi de casete Baja, tienes que jorarme mucho por el tete Yo no me fajo por un huevo Porque tú sabes que un huevo compromete Y tú eres una parte de respeto Mi hijita tiene las garitas de concreto Si ves cualquiera por eso ya no te meto Yo no me instalo y menos con un tarrego Eh, eh Tienes que jorarme pipidita Todo con la mandorria que tú sabes que se ve Tienes que jorarme pipidita Agua que se calma, se va mi hijita Y tienes que jorarme pipidita Camina, 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 camina Y tienes que jorarme pipidita Aún me la cola, la fila, la finita Mira, gatillo, sé lo que pasa Yo sé lo que esta le pica Que a la gente siempre le duele Cuando tú la zumbas por una majonita Y bo, 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 bo Ahora te coño la luciera Oye que dispara a ti Yo no estoy creyendo en ella Me sirve cualquiera Y tienes que jorarme pipidita Bomba, bomba, bomba Y tienes que jorarme pipidita Oye tú sabes que se baila, se baila, se baila Tienes que jorarme pipidita Que si tú sola no puedes, te mato a mi hijita Tienes que jorarme pipidita Más que la jomba en la cola me a la filita Yo sí Ay Ay Voy a llorar por las horarias Ya Tienes que jorarme con el guampi Disparaba a ti Esto era lo que tú querías Daríamos a usted Ay Juan bella, repasteate Rapal musica, yle Que vincito, es Johnny Y te mato con blipo y se lo en el nido ¡Titi!